Esa es una de las pocas cosas cuando me preguntan de qué me arrepiento, es de no haber empezado los podcasts, por ejemplo, hace unos 5 o 7 años atrás. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo podcast y por qué decidió hacerlo? Podcast debo tener como unos, si no me equivoco, debemos estar entre los dos años más o menos, como unos dos años haciendo podcast. Podcast, me hubiese gustado haber empezado antes, de verdad que sí. Esa es una de las pocas cosas cuando me preguntan de qué me arrepiento, es de no haber empezado los podcasts. Por ejemplo, hace unos 5 o 7 años atrás o tal vez 10 y decidí hacer los podcasts ya que me di cuenta que es una manera muy importante de poder transmitir la información a los consumidores. En lo particular, yo recibí muchos consejos y escuchaba muchísimos podcasts de diferentes personas en el mundo, donde me ayudaba muchísimo el poder escuchar los podcasts. Luego, en un podcast escuché la importancia de hacer un video podcast o un broadcasting, como debería ser el nombre, ese debería ser el nombre correcto, broadcasting, porque de un podcast tú le puedes sacar mucho provecho.